Esto es Política y se escribe con K. Te corrijo, se escribe con Margot, porque la aprendió. Si hay algo que supo hacer Margarita el día de ayer, señores, fue amargarle la vida a Abel. Margot se lo amargó. ¿Margot se lo amargó? Sí. El hueso. ¿Cómo amargarle la vida a Abel? Porque Felipe Pacheco. Si Abel dijo que... ¿Qué piensa el comité, el poliburó de Abel? ¿Qué piensa sobre esto? No, que al final el PLD es una familia. ¡Oye, qué cojo! Seguimos con la familia. El PLD es una familia y una actividad de Abel Martínez, puede ir Margarita, puede ir José, Miguel, Danilo, todo el que quiera puede ir. Y todo el que vaya a votar por Abel, que vote por Margarita también. No, eso no. Ah, pues no es una familia. Es una familia, mi amor. Lo tuyo no es mío ni lo mío es tuyo. Es una familia, al final, a pesar de que estamos ahora mismo, no. Estamos ahora mismo en un proceso de una consulta y luego de ahí vamos a salir toditos unidos. ¿Qué más? ¿Tú crees que Abel Martínez pensó, le pasó por la cabeza? Porque Abel también es muy astuto, muy sagaz, muy audaz políticamente, hablando. ¿Tú crees que Abel se le imaginó que la penca le iba a salir con esa? Primero yo te quiero decir quién es la penca. La penca, la vice del penco, que no ganó. Margot. No, no, no. Retira eso. Tiene que decir, pregúntame bien. Debo retirarlo. ¿La candidata vicepresidencial del penco? No, Gonzalo no me le diga el penco tampoco. Ah, pues ella es de Gonzalo, está bien. La ex vicepresidenta de la república. La ex vicepresidenta de la república. ¿Tú crees que Abel se imaginó que Margarita se le iba a meter en esta vuelta? Es que una cosa no tiene que ver con la otra. No. No, porque Abel Martínez estaba en ese preciso momento en una asamblea en Baní. Nadie, solo tú estás hablando de la asamblea de Abel en Baní. Porque todo el mundo lo que está hablando es de la Margot. Seguimos. Que dura el Margot de los míos. Esos son códigos interesantes. Esa sí sabe, ella da besos. Y te doy un beso y estoy contigo, pero no estoy contigo. Y soy leal a mi esposo, mi esposo, mi esposo. Y cuando mi esposo te empele, entonces me voy con Danilo porque soy leal al Estado. No, no, no. Y luego me convierto en penca y después entonces... Doña Margarita merece todo el respeto y es una política... Pero aquí nadie la tiene respetando. Es una política que la gente quiere, que la gente admira. Es una persona muy audaz. Fue audaz. Y es una persona que tiene un gran futuro. Un gran futuro. Angeli, la penca. Y su audacia política. No, dice la penca. Margarita se lo amargó, a ver. Se lo amargó. Cuenta eso. ¿Cómo sí? Porque Abel Martínez tenía una... Hay que preguntarle a Ioni eso. No, Abel tenía una actividad en Peravia. Sí. Doña Margarita tenía actividades en San Juan. Por coincidencia, estaban haciendo una asamblea de Abel Martínez y ella entró y no sabía que era un tema de Abel Martínez. Pensaba que era algo institucional. Jorge Félix, ¿de verdad tú pensaste que Margarita no sabía? Margarita tiene avanzada. Claro. ¿Tiene seguridad del Estado? Claro. ¿Un candidato sale sin agenda? Claro que no. Ayúdame ahí yo. Margo se lo amargó. No, porque no se lo amargó nada. Vamos a garantizarle ayer. Es que es pelea de una familia, mi hermano. Sí, una familia. Tú votas por los míos y yo voto por los tuyos. Exacto. Mi amor, porque... Todo el que vaya a votar por Abel, vota por Margarita. No consulta, es todito en uno solo. Ay, sí. Entonces, ¿qué pasa? O una sola. ¿Quién sabe? Margarita buscó sombrilla, manito. Ella sabe que Danilo está atrativo. Buscó sombrilla. Uy, ¿qué pasa? Está atrativo. Loco, ya ahí está el video. Es que es audaz. Déjame dejar que Anjeli desarrolle. Para yo tirarte los cuatro códigos que yo entiendo. Vamos a poner, vamos a poner el video. Vamos a poner el video. Bueno, discúlpame. ¿Qué tiene la asamblea de Conab? No, está en el de Abel Martínez. ¿Es esta? Ay, dejen de la altagracia. Bueno, discúlpeme. Yo no sabía que esta asamblea era de Abel. Perdónenme. Yo creía que era una asamblea del partido. Pero bueno, independientemente de eso, exacto. Aquí somos todos dominicanos. Somos todos peleadistas. Bueno, señora. Ahí ustedes vieron qué fue lo que pasó. Ay, ay, ay. Dame el micrófono, loco. No le doy un atrayón por el micrófono al pana. Pasa, pasa. Ay, ustedes me van a excusar, pero... Ay, no sé. ¿Cómo es? Alicia, te tengo un caso. Alicia, te tengo un caso. A mí, en mi barrio, eso le dicen decuidita. ¿Es mentira? No, no. Pero eso está bien. Eso estuvo bonito. Y qué bueno que... Le dejó los pantalones mojados. No, no. Le dijo la presidenta a decuidita. Ay, Angeli, está fuerte. ¿Cómo que no? Retire eso, líder. ¿Cómo que no? Usted es mujer y doña Margarita es la mujer que más lejos ha llegado en política en nuestro país. Eso sonó como la vaina de los fósiles. Tú vas a buscar un problema, ¿eh? No, Margarita. No lo van a cerrar. Sí, está ahí porque... Dime. No, no. Al ver el alma su vaina, ¿no? Que lo están esperando. Cuando viene a ver, no, Margarita está ya dando una pequeña conferencia de cómo la familia está unida. No, señor. Señores, después de esto, Margarita no puede entrar en la sesión de lo Munra. Yo sí le digo lo siguiente. Adventure, adventure, hermanita. Súperamiga, súperamiga. Déjeme decirle lo siguiente. Yo, y esto, porque uno está aquí... Tando lío. La gente debe haber tando lío. No, no. Uno está aquí en política, pero yo trato de no vincular mi militancia política con lo que yo comento aquí. Y gracias a Dios tengo la libertad de hacerlo porque... A ver el democrático. No, no, yo no tengo que... O sea, mi líder está en la vega enterrado. Yo soy institucional. Yo soy del PLD. Ni Danilo, ni ni el PLD. Pero ¿cómo que mi líder está enterrado? Pero explica eso, porque ¿cuándo lo enterran? ¿Cuándo te enterran el líder? En la vega, en la vega. ¿Cuándo te enterran el líder? Entonces, mira... Porque tú vives hablando de un líder que está vivo y otro que enterra. No, no, escuchen. ¿Qué es lo que yo veo? Que en este proceso de consulta, el PLD perdió una gran oportunidad. ¿Por qué? Una oportunidad de que todos los aspirantes a candidatos visiten al mismo tiempo la provincia, que se le abra las puertas sin importar grupo a cualquier compañero que uno vaya a escucharlo para que proponga lo que quiere hacer si toma la nominación presidencial del PLD, hacer un debate entre todos los aspirantes presidenciales que sea grabado, ya sea en medio de redes sociales, porque no se puede hacer por televisión ni radio, pero que la gente vea y conozca los candidatos del PLD, los aspirantes, lo que sienten, lo que les motiva alcanzar la nominación del PLD. Y hacerlo más plural, porque es que ya el PLDita duró 12 años secuestrado en una bipolaridad, que si era Lionel, que si era Danilo. Y ahora mucha gente, no Abel, Karen, Marisa, Luis de León, Domínguez Brito y Doña Margarita. Algunos de sus seguidores quieren meternos en la misma onda de que si tú estás con Abel, tú eres enemigo de Margarita. Si tú estás con Margarita, eres enemigo de Francisco. Déjense de esa vaina. Jorge Félix, ¿votarías por Margarita ahora? Digo, el voto secreto. Hermano, automáticamente... No, no, ahora, 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 el próximo domingo. Yo tengo un compromiso con Abel Martínez, y Abel Martínez creo que es el relevo del PLD, punto. O sea, pero yo por apoyar a Abel Martínez, no quiere decir que yo no valore en su justa dimensión a Karen, a Francisco, a Marisa, a Luis de León, a Domínguez Brito. Tienes un PLDita también con todo. No. Miren, señores, yo quiero puntualizar tres cosas. Primero, para mí, en términos políticos, la audacia en Margarita es increíble. Es una campaña que hace 48 horas, por así decir, era insignificante. De hecho, cuando usted maneja las datas, cuando usted maneja los flujos, usted entra... Váyase ahora mismo en YouTube, usted pone Margarita Sedeño, y usted va a ver que lo último que puede haber sobre ella... Hay tendencia. Lo último que puede haber sobre Margarita en YouTube, lo último que puede haber sobre Margarita tiene que tener más de dos semanas. Hasta que ahora se prendió. Lo último que podía haber sobre Margarita, relevante o no, en Twitter tiene semanas. Y de repente se prendió, se coló por encima de Abel, y la verdad es que hoy se está hablando de ella en bien o en mal. Ella va con la política del tipo penco, de que no importa cómo sea, pero sonido. ¿Tiene la tendencia? Se atiende la tendencia. De suerte que, en términos políticos, su campaña vuelve a ser relevante. Hoy nos puso a hablar de ella, viejo, tenemos un bloque hablando de ella. Bien. Y ella, y lo grande es del caso de que ella va y dice, ¿y esto qué es? ¿Es una actividad de Abel? ¡Ay, una actividad de Abel! ¡Pásale el micrófono y se voltea! Una vaina fingida, totalmente. ¿Cómo fingida? No, eso fue un error. Eso fue un error. Ok, me voy con lo del error. ¿Por qué no existe posibilidad de que sea un error? Lo primero es que Margarita es una persona que siempre ha abusado de su avanzada. ¿Cómo así? Es una persona que anda con 50 mil, un derroche de militares, de gente. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Yo estamos hablando sencillita. Cuando estaba en el ejercicio de su vicepresidencia, tenía en el edificio San Rafael otro palacio paralelo. La de ahora sí tiene mucha seguridad. Otro palacio paralelo. Déjame hablar. Estamos en Margarita. Y los funcionarios de ahora sí. Ustedes ven que no importa, al final usted vota por ella y es la misma vaina. Míralos ahí que son una familia. Entonces, es un derroche de avanzada, un derroche de militares, generales y de todo. Eso no se le ha desmontado a Margarita, porque a Margarita le toca eso por haber sido una ex vicepresidenta. Lo primero es que se maneja con una avanzada y no la avanzada política. Ya salieron sectores del vínculo de haber indicando. Nosotros vimos aquí a Simón Lizardo mucho antes de que usted llegara. Pero todavía peor. Es muy difícil que usted entre a una actividad donde usted no esté acompañado de una persona que le maneje la agenda. De suerte que cuando ella entró ahí, ella sabía de qué se trataba. El dato es concreto sobre ese aspecto. Para pasar al otro. Señores, un político cuando sabe que hay una asistencia baja en cualquier actividad, la manda a suspender, no se presenta. Margarita entró ahí porque sabía que eso estaba lleno, que era diabélica y que iba a causar esto. Tercer elemento para yo pasar con ustedes. El domingo. ¿Por qué no fue a una actividad el viernes? Va al domingo para que hoy lunes nosotros hablemos. Hizo su visita sorpresa. Le hizo su dili. Le madrugó a Abel en su cancha. De Guidita. Pero es que Abel tiene actividad. Eso me acuerda una canción. Eso me acuerda una canción de... Señores, el PLD es un partido magnífico. La que fue y se le metió a Lapi en los minis. Diga, vengo aquí en los minis y te fronteo. Una cosa de la que a ti te gusta. El PLD tiene la capacidad de hacer actividades simultáneas, institucionales. Debe ser la ubicación. Ah, pues se dañó esto. Le mandaron la ubicación diabética. Yo hay que hacer esto, señores. Pero yo no entiendo. Se le tiró el cobo a Abel. Y cuidado ahora que prendió la penca. Sigue, vamos. Que penca, no, no. Pero eso es lo que ella quiere que le digan así. No, no, no. Déjate de eso, Giovanni. Doña Margarita es una estrella y... Nadie ha dicho porque el PLD tiene una estrella en la bandera. Continuamos. Todos son estrellas. Seguimos, seguimos. Pero antes es que de afuera, todo el mundo tenía su gorra que decía, a ver... No, no, tranquila. Pero justifícalo. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue la cosa? Simplemente el PLD es un partido que está en la capacidad de hacer actividades simultáneas en todo territorio nacional, de todos los aspirantes a precandidatos, de todo lo que tiene que ver con los... Wow, qué despliegue logístico. ¿De para? Y están dando la grasa. Ahora, pero ven acá, el 6 de octubre... 16. Se dieron bombón. 16 de octubre. El 6 de octubre pasado, por la vaina de la división. Yo recuerdo que el PLD, en el gobierno, se dividió el país y en el sur daban anafes de todo, neveras, televisiones, de todo. No estoy viendo nada de eso. Pueblo dominicano, acuérdate. Mira, Jorge Félix. Cuarto elemento importante sobre lo que ha hecho Margarita. ¿Por qué tú te tienes que reír? ¿Por qué tú pones la carita? No, cuarto elemento. No, no, no. De verdad, cuarto elemento. Mira, a mí me parece... Porque a mí me parece que es la audacia que ha tenido Margarita. Hay que dársela. Qué Margarita es durísima. La prendió. Hay que dársela. Solamente son ustedes que la subestiman. No, no. ¿Pero cuál ustedes? Hay que dársela. Pero yo estoy diciendo aquí que no está murra, que está adventure. Sí, sí. Que hay que dársela. Que ella lleva cara. Muchachos, se pasó. Lealtad de Margarita. El histórico en materia de lealtad de Margarita es que Margarita es leal a sus objetivos de llegar a ella como producto político. No, no, no. Es leal a sus partidos. Margarita es leal a ella. Es leal a ella. No, no, no. Y ahí está el histórico. Margarita y su esposo. Margarita. Le dio su besito cuando tuvo que romper. No, no. ¿Por qué el esposo no se quedó para apoyarla a ella? Déjate de vaina. Margarita. Eso es machismo suyo. Sí, sí, sí. Eso es machismo. Y ahora, ok, eso es una parte del machismo. Ahora vamos con el leninismo. Ok. Entonces se fue con... Que por cierto, Danilo era de la vaina y quedó de los izquierditas, tú sabes, que le dan con la izquierda y se van con la derecha. Entonces, Danilo Medina ahora, todo el grupo, la OTAN, ese PLD que no se quiere mover, necesita una candidatura de Margarita Cedeño fuerte que pueda ganar porque Margarita representa ese PLD que no quiere perder su hegemonía. Tú habías dicho algo, Jorge Félix, y al final estamos perfectamente de acuerdo. A ver, representa una parte del PLD que es la parte que quiere la movilidad para tratar de poder ascender porque solo una candidatura de Aver le quita relevancia a Danilo Medina con una sola excepción que se ha tenido en el histórico de los partidos políticos en este país. Todo candidato le quita relevancia a los presidentes del partido, exceptuando Balaguer y Peinado. Porque lo de Balaguer era Balaguer. No, y lo de Leonel también, porque en el caso de él era presidente del partido o candidato presidencial o presidente de la república. No, 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 pero es que cuando Danilo fue candidato no le quitó relevancia. ¿A Leonel? No. De Peloyoba, mira, la gente... Digo, Leonel, discúlpame, Leonel no le quitó relevancia a Danilo. Hermano, es que cuando se enfila por ahí es por ahí. Sí, es por ahí. Exceptuando cuando Leonel no lo apoyó, PLD 96, pero yo pienso que es una cuestión que ni cuenta porque lo que pasó ahí... PLD 2000 será. Sí, correcto, PLD 2000. Lo que pasó ahí ya fue una situación en la que te muere un candidato, ya la gente estaba volcada. Sí, sí, eso fue claro. Ya simplemente era. El ciclón York terminó de ponerle la tapa al pomo, pero ya el PRD se veía ganado por una situación ya que son coyunturales de que la gente entiende, bueno, le toca esto. No, un tema histórico también porque al PRD le tumbaron su triunfo. Sin embargo, una victoria de Margarita que representa para esos sectores del PLD, para esa OTAN, para ese comité político, representa la posibilidad de no perder relevancia hasta en el discurso y la narrativa de lo que viene a posterior. Es que a mí no me preguntes eso. No, 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 yo te estoy... Pero tú, es que tú eres un analista, viejo. No, no, a mí no me preguntes eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, porque él quiere que le pregunten lo que él quiere. No. Angeli, tú eres politóloga, repóndela tú. La politóloga que responde. Nosotros los que no sabemos de esto, lo que queremos que nos digan. ¿Qué era la pregunta, Giovanni? Una victoria... De Margarita, le da vida a los dinosaurios. De Margarita, le da vida a la OTAN. Tú le llamaste fósil el otro día. Que van a ser los tuyos. Fue ella que habló de fósil. Somos una familia, señoras y señores. Voten el 16 de octubre. Ay, Dios. Vaca, pues esta vaina está prohibida. No, pero va... Edita, eso por la Junta no va a sacar de aquí. Dale, ¿te acuerdas cuando acabada de cerrar la vaina? En la consulta, no en las elecciones. Acabada siempre le están diciendo que cerrando la vaina, porque él siempre está con... Dime. ¿Qué sabe cabado que habló en televisión? Yo creo que el continuismo de las fuerzas como el danilismo y el leonalismo con Margarita Seño de Fernández tienen vigencia en el PLD. ¿Por qué? Porque Margarita ha sabido capitalizar ambas tendencias, el leonalismo y el danilismo. Pero con Aver Martínez, es como decía Giovanni, con Aver Martínez se le abre un ciclo nuevo a las personas que son nuevas dentro del partido y que no se le ha dado tanta relevancia como se le había dado anteriormente. Yo creo que con Aver, Aver Martínez tiene el PLD la posibilidad de ampliar su cartera de figuras, ampliar la cartera de personas que tiene dentro del partido y darle el espacio a un nuevo ciclo político del PLD. Ahora bien, con Margarita Seño de Fernández, ex de Fernández, sigue habiendo como esa brecha entre el danilismo y leonelismo y una posible coacción entre cada uno de ellos. Yo creo que nosotros podemos presenciar el fin del siglo XX de la política. Y eso es algo que tenemos que chequear y darle seguimiento. Porque se puede dar una transición interesante. Olvídense de que usted sea PLDista, PRMEíta, lo que sea. Pero vamos a ver el surgir de nuevos liderazgos. Usted se está dando cuenta que este es un país que vive de lo mismo. Ahora, al final, eso que tú dices no va a suceder. Porque aunque vayamos al supuesto siglo XXI, vamos a continuar en lo mismo. ¿Qué mismo? El Averismo. No, no, no. Vamos a continuar en lo mismo. Aquí hay que fortalecer las instituciones. Porque en vez del PLD tomarse esta condición, esta situación que tiene un partido de gente inteligente, tomarte esta condición para decir, coño, vamos a trabajar un programa de gobierno, vamos a trabajar un programa de desarrollo nacional, que la gente vuelva a reconectar con nosotros sobre la base de que nosotros tenemos este compromiso de resolver cosas que no hicimos. No, 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 no. Aquí se está peleando entre ismo. Entre si el danilismo hace una especie de desvedenamiento, el danilismo se trasviste en Margarita Sedeño o si hay un cambio a prácticamente lo mismo con el abelismo que permitiría que se pueda unificar el PLD Verde y el PLD Morado. Aquí hay mucho danilista apoyando a todos los precandidatos. Es más, yo te puedo decir que Abel tiene más danilista que doña Margarita apoyándola. De verdad te lo digo. O sea, olvídese de eso. Lo que pasa es que los danilistas necesitan un refugio porque saben que ese líder no va a papar. Pero vamos a ver una cosa, Pache. Danilo, ¿para qué va a ser Danilo? Sí, Danilo. Apoyar, apoyar. Pache, con núcleo duro del danilismo apoyando a Margarita, ¿cuál? Al final, y ya que nos tenemos que ir, al final, el tema de los puestos políticos, de tener la posibilidad de manejar la cerca del Estado y de tener el sobrecito, es algo que los partidos políticos y los militantes de esos partidos quieren. Entonces, ya Danilo, como no puede ser presidente Nueva Més, ya no tiene esa masa de personas. Se va al manejo de dinero. Por eso están buscando refugio, o en el abelismo, o en el margaritismo. En el margaritismo. No, no, nada de eso. En el margaritismo, pero no ya con el danilismo porque es un señor. ¿Tiene razón, Guido, con el tema de la alternabilidad en los partidos políticos para poder mantenerse? Lo que Guido sí tiene razón. ¿Guido quiere que lo pongan a él o qué? No, lo que Guido sí tiene razón es que muchos PRMistas insisten que Luis Abinader sea más grande que el PRM. Y eso está muy mal. Hoy por hoy, el presidente Fernández es más grande que la Fuerza del Pueblo. Hoy por hoy, el PLD es más grande que Danilo. Pero el PRM insiste, lamentablemente, yendo a lo que tú ves decía, de que la gente insiste en los ismos, insiste que Luis Abinader sea más grande que el PRM. Y esa va a ser la perdición de ese partido político. Y ha sido la perdición de todos los partidos políticos desde el 1966. Antes de pedirnos, tasa de rechazo. Lo que pasa es que el PRM, señores, yo con lo de Luis por encima del PRM, su figura ahora mismo a nivel de potabilidad está por encima del partido. Pero el PRM no hay forma de que ellos como partido sean más grandes porque se están matando siempre. Bien, tasa de rechazo. ¿Es más alta la tasa de rechazo de Leonel Fernández que la del PLD como marca? Ya no, señores, vamos de eso ahí. Vámonos con K. Vámonos con K. Vámonos. 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 CC por Antarctica Films Argentina